bienvenidos a tiempo de básquet tiempo de nba el programa número 150 cómo está el oeste buenas noches buenas y frías noches carlos y daniel qué tal chicos cómo va todo pues ángel mañana menos 5 grados en madrid ahora picando avisionando y tal he oído en la noche o el día más frío del año del invierno yo pensaba que ya había sido y tú daniel qué tal por allí por méxico mucho frío que pues tanto como el histórico de madrid no creo pero pero si ya hubo frentes fríos esta semana pero estamos viendo bueno mira si me dejáis voy a empezar felicitando como todos los programas quiero felicitar a daniel ya méxico por clasificarse para el mundial de bueno a méxico más que nada no no puede no participen de tu casa animaste no vi el partido en vivo el partido muy buen partido bonito partido uruguay dio pelea sabiendo que no estaba clasificada pero desgraciadamente la clasificación más importante es que si méxico perdía argentina pasaba entonces directamente eliminamos a argentina no me da gusto pero a la vez sí es un caso raro por cierto el entrenador de dominicana después del programa especial del mundial que que corrieron de argentina es el que le ganó el partido con dominicana argentina dato curioso interesante buena venganza que se llevó el muchacho bueno pues venga pues pues eso méxico mundial cabo verde también así de lo más destacado argentina afuera sudan del sur histórico hay algunas elecciones que por primera vez van al mundial y lo de argentina también es histórico si llevaba 41 años creo que haber leído que no va viendo a los mundiales o sea llevado una barbaridad de tiempo yendo a todos los mundiales así que nada pero bueno que esto no nos empañe a lo que venimos a hablar no no pues venga empezamos empezamos ya venga venga daniel empezamos con atlanta o que lo que dice hablar de otra cosa yo adelante de lo más de moda no venga así que mira es que es que vamos a ver me he hecho hasta cómo ha sido todo no mira mira el 21 fuertes pide más milano después de dos derrotas contra contra charlotte y knicks contra charlotte ese partido lo debería haber ganó que tiene buena racha está en los on fire 4-5 no 4-5 victorias consecutivas no lleva está en los on fire charlotte milagro divino victorios y entonces ya se dice muchos nombres tal y cual y jordi fernández está entre los candidatos no vamos yo personalmente no veía mucho a jordi fernández como candidato no porque no tiene no tenga experiencia porque sino porque yo creo que atlanta bonita es un entrenador que tenga experiencia en los banquillos no sé vosotros como lo veréis al final ha fichado snyder no por cinco temporadas si tiene pinta de ser un vestuario complicado este no sí y además lo que me llama la atención de atlanta es que en dos años y pico o tres años se han cepillado los entrenadores sí hay hoy no creo que se llamaba el anterior ya más milan y llegan llegan ahora el nuevo parece que se ponen todas las pilas y a los dos días otra vez a variar yo qué sé que hablamos de suposiciones no se habla siempre del mal ambiente que en el vestuario bueno pues voy a continuar ángel si me veintidós veinticuatro horas después esto una cosa que nunca podemos recuperar el tiempo no lo desperdicies qué os parece una frase muy amigo de kairi irving sin sentido literal esa es mi respuesta es tan profunda que no tiene sentido desgraciadamente el culpable que tiró la bomba y ha destruido varios entrenadores decir eso en vez de decir vamos a trabajar vamos a mejorar el vestuario un poquito disfrazar un poquito el mal ambiente pero y después de los insiders así que ha ido de atlanta pues estaban diciendo que por lo que estaba diciendo daniel más o menos que había buen ambiente que el problemático es saber cómo poder conducir la franquicia a tritán que por eso se ha traído a schneider que es un poquito de teóricamente de mano dura pero yo también entiendo que es del ramo de la mano dura más milan no yo creo que sí que más milan a mí me lo preguntan y yo creo que de mano dura no ha sabido en causar o no ha sabido llevar a tres ya un y ya se sabía que más milan no va a seguir la temporada siguiente no porque ya se lleva rumoreando de hace ya un mes o un mes y medio y parece que han aprovechado el tema del all-star no es la semana de vacaciones para para terminar por despedirle a no sé cómo me llama la atención varias cosas una bueno ya nosotros ya lo veníamos diciendo no porque que era más fácil echar al entrador que haya uno y pues como suele pasar casi siempre no en todos los deportes y lo que ha pasado y lo que no entendido tampoco es que tarden pues no sé cuatro o cinco días desde que hace el parón en dar la noticia o despedirle despídele antes no y gana tiempo la semana no sé eso me llamó mucho la atención también bueno y después buceando en los números suponiendo que el quinteto inicial de atlanta el quinteto tipo es ya un murray hunter colis y capella no en otro tipo el mejor office y rey tiene ese de capella 132 el segundo ser de 3 ya un 116 es el segundo mejor de los que del quinteto y repito defensivamente el mejor es capella como fama de defensor que tiene con 111 y el peor estrella un con 118 es decir con ya un hay un menos dos en pista eso sí está en el quinteto de todos los jugadores contando los cinco del quinteto titulares es el peor del quinteto titular en cuanto al más menos y es un buen quinteto con mi espacio en quinteto se parece mucho perdón se parece un poquito mucho y me preocupa si es niger va a ser la estructura los jazz de yuta con gober tengo dudas que va a ser pero si se ve snyder que con la cara que tiene es muy mano muy muy menos contigo pero bueno yo creo que ahora el resto de temporada yo creo que al tanto vivir hacia arriba y la temporada que viene empezar a ver cómo empieza salvo que hagan limpia y hay tiene que hacer el carnet vamos yo ya lo he dicho que tiene que cargas allá si yo también yo estoy de acuerdo contigo pero bueno por lo que se ve por internet los afinaros de atlanta están las 50 por ciento que si 50 por ciento que no sabe no es que sepan o no sepan es que también cuando tú te deshaces de un jugador franquicia sabes que ya empieza a reconstruir directamente o sea no o depende que te den sí bueno depende de lo que tienen pero por ejemplo fijémonos en roques no creo que te dieron a jardín a brooklyn y sigue reconstruyendo y seguirá un problema claro tenemos el caso por ejemplo de irving que bien duran que han dejado brooklyn y más o menos ha cogido piezas para reconstruir pero no desde tan abajo no como houston depende un poco lo que te vayan a dar pero vamos yo creo que si traspasando a john y consiguiendo un par de piezas buenas o algún alguna ronda interesante más o menos sí pero vamos a ver si yo creo que atlanta tiene una plantilla muy buena porque aparte del quinteto que has dicho tienes a botdanovic tienes a saggy bay saggy bay a o congo yo para mí es un buen cinco suplente y que más tiene bueno los chavales jóvenes que tienen buena pinta griffith y jalen johnson y tal y ya estamos hablando del jugador 9 y 10 sí 9 y 10 y que tiene ahora mismo ocho jugadores que al final son los con los que vas a jugar prácticamente en playoff que son bastante interesantes con lo cual vamos yo te convencio que vas a ir para arriba y al final a lo mejor si va bien y juegan bien a lo mejor se llegan a un a un momento en el que dicen hemos terminado bien y aún se ha revalorizado los playoff tal pues me deshacerse de la hora por ser más complicado no sobre todo porque porque el producto se devalúa no porque tú tienes un producto que 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 ayuda al equipo que le queda buen ambiente y tal pero tú cuando tienes un producto que vale crear más ambiente has echado dos entrenadores pues a lo mejor las franquicias son más reticentes a darte lo que pides o no tiene ese valor en el mercado que tú crees que tiene así que tiene tiene un equipo muy físico ayer estuve viendo el de atlanta y los dos equipos muy físicos muy atléticos y fue cuando marcó trillado en el triple no que ganó sí sí estuvo bonito el partido yo estoy viendo el leque es dallas que era más o menos a la misma hora pero estuve viendo antes el que echaban antes no por cuál era no me acuerdo a los bugs contra fénix es que ayer daba gusto a las siete primero el 7 primero muy temprano de un edición que bueno yo que me fui directamente el dallas este dallas y lakers no y no creo que sale guasito ríos pero bueno ese no pasa nada de dar las vi un poquito también así no estuvo bien esto viene de dallas estuvo entretenido también bueno pues nada siguiente tema venga hemos repasado esto bueno voy a ir rápido con las noticias vamos a ver quién es nadie bueno quién es nadie de cinco años ha entrado de los hacks a ocho millones al año no sé si se lo había dicho ocho millones al año según se dice pero de todas maneras el que más cobra es popovich 11 millones y medio como se va a jubilar ahora lo entiendo hasta que no le echen agarrotazo de allí no se va danía el mancho oye por 11 ni a los 80 yo me iría pero bueno pero no es además algo de la gerencia también pregunto bueno según john puede dialogar asuntos de fichajes pero gerencia directamente desconozco el dato no no incluso el portero acordando tickets un par de horas que se van a ir a la puerta un rato por ese general no joda y anda que la dirección deportiva es buena sabes vaya a otro año que tenéis tres pico en el primer en la primera ronda este año los picks el primero esperemos que lleguen esperemos que lleguen esperemos que lleguen me parece que mucho va a tener que trabajar para un poco también desarrolla talento claro sí a mí no comenzar el ficha que ocurre con el planta que siempre se decía que estaba hecho de snyder con spurs no como se le relevo de popovich pero bueno mira si dura sin si dura cinco años poco y si esperemos que ver un poquito de cinco años el snyder pero entre yo pues puede haber un cambio de relevo bueno venga vamos a seguir brooklyn tiene el contrato abound no estaba ahí big walton y washington wizards rompe su relación y la última más laurí no más la serie vende su parte militaria del obús por tres mil quinientos millones esto ha salido nada hace dos o tres horillas esto que dispuesto aquí ante todo les molará la idea o qué mientras cobre no pero bueno como lo tenía yo creo muy en plan hago lo que me da la gana pero bueno yo creo que los propietarios mientras el equipo funcione yo creo que tocan poco no deberían no tocar nada porque se encuentran un equipo top 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 ahora está en una racha ganadora ahora mismo está estos cuatro o cinco años en racha ganadora y es no creo que sea conveniente tocar mucho no vamos no deberían tocar absolutamente nada además al moverse muy bien en los mercados para ir incorporando piecitas poco a poco que les viene bien a ver a cada crowder a mí lo declaró de me parece un fichajazo sí 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 a notar y defiende a cualquier bicharraco sí 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 no y le puede dar minuto de descanso ante todo ahora en temporada regular se estaba lesionando mucho desgraciadamente y tanto calón e incluso el que han fichado de los comentarios racistas es tu juan ayer si león el señor leona gran físico el se león leona muy buen físico potente la verdad es que me daba la sensación que a veces que cojeaba un poco no sé no sé si al final se quedarán por el resto de la temporada si vas por 10 días ángel se iba por 10 días no sé si se le quedarán luego ves si te meten es tu mejor esfuerzo pero bueno ayer los 10 días le metieron la rotación vemos gracias hay muchos que no más van y se sienten claro y bueno pues la verdad es que el rato que vi pues en defensa pues a ver eso es un poquito lento para que no vamos a engañar sí pero luego al final como jugador grande es el tío muy grande es capaz de meterte triplas de fuera no entonces un poco la labor está que hace lópez no que ahora mismo no tenían esa labor así que bueno yo creo que debían quedarse pero bueno ya veremos a ver venga vamos a continuar bueno el partido sacramento kings clippers 176 165 segundo partido con más con más anotaciones de la historia de la novia después de los nuggets contra todos se han sabido peores si hay el récord históricos del 80 y tantos del 83 creo haber leído si recuerdo recuerdo el otro equipo esto que se tiramos las zapatillas sí sí bueno ahí el dato estaba viendo el primer periodo y dije lo voy a dejar hasta ahí que era un poco tarde que también en méxico ya después del marcador y dije dios o sea qué pasó yo lo que pasa es que yo quisiera y pensé que un fío además y va ganando fácil de la falta de 45 minutos empezaba a perder balones tontos dentro del partido sacramento en la primera prórroga también iba por delante al entrador del año que no nos creía así y poco a poco iba agarrando rumbo entre nosotros parece un partido de las estrellas el marcador casi casi en el partido de las estrellas un poquito más de prensa bueno otra noticia que tengo por aquí a ver por cierto antes del partido de eso Kawhi Leonard rompió récord en minutos históricos casi 50 para él ¿no? minutos para él eso es histórico para él ahora sí a lo que hay que ver es que a lo mejor ahora descansa dos partidos consecutivos ¿no? o una semana quizás después de tantos minutos bueno y buen partido de Westbrook ¿no? hizo 19 puntos aunque su equipo esté yendo en derrotas se ve un Westbrook alegre un Westbrook diferente no tan frustrado no distendido sí se ve a gusto en Lakers se ve frustrado, enojado, molesto claro no son los mismos reflectores ¿no? de crítica de paz y paz yo creo que en Lakers como llegó con la victoria para hacer el beat 3 ¿no? de los Lakers toda la presión que lleva a los Lakers yo creo que eso le yo creo que mentalmente a lo mejor no estaba preparado para para ese papel yo ahora aquí se ve se ve que está con Kawhi Leonard que le saludará o no eso no lo sabemos con Portio claro está Portio está tal pues a lo mejor se encuentra más cómodo en un papel más secundario que lo único que tiene que hacer es pasar el balón y además subir en el balón ¿no? porque también a lo mejor lo que necesitaba es tocar más el balón oye que le han puesto de titular sí 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 tal cual así que bueno sí que yo también le convence a Daniel es decir le he visto como más distendido más relajado jugando ¿no? yo creo que es una tontería lo que han hecho los Clippers pero bueno bueno vamos con el lo último que tengo yo ya es el bueno espérate los 71 puntos de de Dane Time Lillard de Lillard contra los Rockets sin ofender bueno tampoco defendieron nada tampoco defendieron nada pero Lillard es es una bestia los Rockets están haciendo su trabajo ¿no? no tanto como los Spurs porque están haciendo su trabajo claro claro si el trabajo ahora mismo de de este de Rockets es perder partidos y desarrollar jugadores desarrollar jugadores entre comillas muy entre comillas porque no veo mucho desarrollo bueno de pocos son contados bueno la otra noticia que tengo aquí es el DRAD 2024 de la SPN que ponen a a Brony como número 10 si estoy investigando que bueno que dices el tema que bueno que tomamos hoy vamos a tocar el tema el hijo de Lebron super inflado pero bueno en fin miren el ESPN está categorizado número 28 en el top 100 hace dos semanas está en el 37 hace un mes en el 40 y tantos ha subido de categorías en la lista pero lo que yo mencioné en Twitter es que el hijo de Lebron ahorita va a estar jugando de base quiero ver en qué universidad primero lo elige bueno ficha él la beca y ver qué tantas oportunidades tiene pues no de juego no si de desarrollarse como jugador no porque ya muchas veces no importa quién seas ya en la universidad te das cuenta de qué nivel traes hay unos que despuntan hay otros que se quedan en promedios ponerte top 10 es muy arriesgado pero pues vamos a ver qué tal igual yo digo que se me hace curioso que sea después del juego de las estrellas también cuenta mucho a pederte y ser hijo de Lebron para mí no es top 10 es un top 40 45 más o menos ahorita ahorita ya viéndolo en SAA vamos a ver bueno también Ángel algo que comentar sobre Bronny o pasando el tema pasando el tema que por cierto fue seleccionado el equipo de Estados Unidos va a estar en el equipo de Estados Unidos en no recuerdo si unas olimpiadas o campeonatos o hasta en su categoría me gustaría verlo a ver qué tal espero que le toque contra los grandes España o Francia cuando llegue el DRAW del 24 ya hablaremos pero es bueno decir de una vez mira vamos a seguir hablando del DRAW 24 están en los siguientes españoles en el MOT DRAW Ethan Almanza el número 16 o más o menos como dijimos hace un par de semanas creo que estamos hablando de él lo pondría mayor que Lebrón para mí ahorita muy bueno Almanza mejor que el hijo de Lebrón puedes hacer clip si quieres no dude con el clip puedo hacer clip no me moleste es muy bueno tiene mucho desarrollo Almanza supongo lo habrás visto un poquito si mucho yo el mayor problema que le veo es el físico como yo que soy un Nicomani el italiano al final son buenos jugadores jugones pero a lo mejor su perfil es más de Europa me estás comparando al Juan Núñez Juanito con Nicomani el estilo no te estás hablando de físicamente de físicamente físicamente ah no entonces iba a batallar porque Nicomani duró muy poquito en War si prefieres a Italia mira Ángel porque al final les falta físico Ángel me dice Cris que ya está adentro vale hola Cris buenas chicos ¿qué tal? pues aquí andamos hablando del draft de 2024 uh Bronny James si 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 bueno de Bronny ya hemos hablado que está en el número 10 estamos hablando de los españoles en el 10 si como has dicho también es 40 pero bueno el apellido pesa el apellido vende mucho bueno después de Juan Núñez que está en el 27 tenemos a otro español que es Bava Miller que está en el 36 que está es de la cantera del Madrid está en Florida State a mí me gusta decir Bartolomé Miller o sea que lo de Bava parece que ha salido de él oye te voy a preguntar es un unicornio acabará en Oklahoma te voy a preguntar ¿vieron al que fue el MVP pide la minicopa de la ACB el muchacho de 3 13 tenía 2 11 12 12 sí 13 años pero tenía 13 años 13 años sí 13 años pues con esa altura 13 años entonces ¿cómo no va a anotar tantos puntos? es que hizo hizo a la final 81 de valoración ¿no? creo algo así 55 puntos 30 y pico rebotes algo así modo de wixamble y lo bueno es que este chico creo que el año pasado estaba en la cantera del Barça va picoteando ¿no? de lo mejor de cada casa ¿tú has visto a Bartolomé? ¿Ángel jugar? o Bartolomé jugadas así sueltas y eso pero vamos físicamente es un alero moderno muy rápido que hace del todo un poco y en plan unicornio por eso digo lo de Oklahoma que seguro que Oklahoma gastó un pique en él bueno mira otro español Jordi Rodríguez en el número 55 cantera del Juventud ha jugado ya dos partidos en la CB con 3 minutos este chico no sé que he jugado de alero pero no lo he visto nunca es un alero 1,99 yo tampoco lo he visto jugar ha jugado 3 minutos en la CB o sea que no y el último español que hay en el Mordrack es Miquel Caicedo con el 58 que es de la cantera del Barça y está jugando en el Granada y ha jugado 5 partidos hace ¿alguna opinión sobre Caicedo? Cris tú a lo mejor lo conoces bueno lo he visto algún partido con el Barcelona pero yo pensaba que iba a tener más protagonismo y al final pues fue un invento de Saras que duró 4 días ya sabes lo que pasa que en estos club empezar a entrar es muy complicado o eres un super clase tipo Donchit o algo así o no entras en rotación y por desgracia tienes que ser internacional si eres de aquí no sé por qué ya puedes ser muy bueno pero no tienes tanto cartel y es así por desgracia es así había un mexicano también en el Barça creo que me acuerdo Bonilla pero este año tuvo que salirse del Barcelona y irse a Gili porque no le daban minutos y es muy bueno es el que fue titular allá en México no es el paso bueno pues yo ya no tengo nada más que decir así que vamos a ir donde queráis Ángel como queráis o tapados aprovechar que está Cris sí sí venga ya vamos de de Jarrett y luego ya empezamos con lo de de Pasita al Oeste sí venga bueno Cris nos presentas a Jarrett o qué por ayer hizo partidazo es el nuevo Ben Wallace no no bueno más Rachid Wallace ponle Ben Wallace no no de hecho yo cuando se hizo el traspaso con con Utah el traspaso de Westbrook obviamente estaba muy contento porque salía Russell Westbrook pero cuando ves que en el traspaso viene este jugador que encima tiene año el contrato garantizado el año que viene por menos de 5 millones dices esto yo no sé qué ha hecho Denny Ench aquí si le había dado un bajón de azúcar en el momento de aceptar el traspaso que pero increíble lo que lo que ha llegado a los Lakers de Angelo Russell por parte de Minnesota Malik Bisley que va a rachas obviamente ya hemos visto dos partidos malos dos partidos buenos pero este este jugador del que nadie casi hablaba Manderville es un un titán en defensa en ataque es un jugador más que correcto y te puede defender desde la línea de 3 hasta debajo del aro al jugador que sea ya puede ser un base un alero un pivot increíble y lo rápido que se adapta sobre todo es increíble y hizo un partidazo estando ya cargado con dos faltas en los primeros cuatro minutos de partido no lo olvidemos es el que cambia el partido el tercer cuarto ayer sí sí es que hace dos días ya lo dijo Darwin Ham en rueda de prensa que el encargado de defender a Don Sichi va a ser Vanderbilt y vamos si lo defendió lo hizo de maravilla y yo creo que lo mejor que ha podido hacer Ham es ponerlo de titular porque empezó con Hachimura pero ya se ha visto que Hachimura no tiene ni la mitad de implicación que tiene este este chico y es que es eso es que encima tiene 23 años va a cumplir 30 hay 24 en breves pero es que es súper joven y tiene un talento y transmite una energía al equipo increíble y además los Lakers van 4-1 con él 4-1 y esa derrota fue contra los Blazers de Lillard aquel día que veían el aro como una maldita piscina que en el primer cuarto solo ya metieron 10 triples yo he puesto aquí el Office Rating y el Deficit Rating de Vanderbilt es el Office Rating este al 147 en los 5 partidos que ha jugado el más alto del equipo y el Deficit Rating 107 el más bajo del equipo es el mejor del equipo en defensa también y los Lakers y en estos 5 partidos que han jugado con los nuevos jugadores los Lakers son el tercer mejor equipo en Rating Defensivo ya que es que se nota mucho ya no solo que se fuera Westbrook sino el hecho de que se vaya Patrick Beverley también aunque se puede decir que defendía pero lo que es la química del vestuario y todo pues ha cambiado muchísimo se puede decir ¿no? bueno de hecho ha tenido algún que otro partido yo me acuerdo un partido contra los Blazers desquició a Lila pero quiero decir que ya una cosa desquiciar y otra defender bueno yo si desquicias al mejor jugador de otro equipo y lo dejas fuera a mí ya me sirve siempre cuando no te metas 30 sirve y la verdad que muy contento con este jugador que yo creo que va y más que el hecho de ir a los Lakers que le va a dar mucho más cartel mucho más nombre y el año que viene el contrato va a ser expiring y le van a caer las ofertas como siga si este jugador la verdad es que es un buen fichaje para los Lakers a ver si cuando no perdona Ángel y que estarán pensando en Minnesota es que claro con el y este que hizo todo este chapuzo madre mía y todo eso que pasará por su cabeza está yendo al psicólogo ¿no? desde que lo hizo yo creo que está el tío allí disimulando como puede para que no le echen porque es que es que de los jugadores que llegaron de Minnesota creo que no en Utah creo que no queda nadie se han quedado con los picks se han quedado con Kessler y los picks futuros y ya está porque a Beverly lo cortaron bueno cortaron lo traspasaron por Horton Tucker ahora se han quitado a Vanderbilt y Malik Beasley y no sé si alguno más Volmaro ¿no? yo creo que fue también Volmaro está el rumoreando eso que viene para el Barça ahora ya sí, sí es que la corta también lo tiene hecho lo tiene hecho con el Barça ahora lo que el Barça tiene que cortar una ficha claro y otra cosa es que juegue también después en el Barça no, la verdad que Vanderbilt jugadorazo de hecho ayer los números de ayer os los digo en un momento que jugó 26 minutos que para mí los minutos son correctos no es ni mucho ni poco correctos 15 puntos 17 rebotes 1 asistencia 4 robos 6 de 8 en tiros de campo 1 de 1 en triples 2 de 2 en tiros libres y más 14 con él en pista es que hubo un momento allá en el partido que tú sobre todo en mitad del tercer cuarto que todas las acciones pasaban por él es que estaba en todos lados en todos lados tanto en defensa como en ataque en ataque metió 3 o 4 canastas consecutivas de estas sobre todo creo que fueron 2 de rebote ofensivo después en defensa robó 2 balones o al menos los tocó sí y ya se fue otra vez al banquillo quedando un minuto o 2 para finalizar el tercer cuarto que fue cuando igual el partido los Lakers y también ha salido hoy una bueno ha salido hoy una estadística que dejó a Donsich en 0 de 3 en tiros dio dejó que solo diera una asistencia a Donsich y le provocó 5 pérdidas de balón a Donsich y también hizo 5 deflexions o sea tocó el balón en defensa 5 veces 5 veces Dallas Mavericks en todo el partido hizo 7 para que os hagáis una idea de lo que es este bicho en defensa se habla muy bien de él el bicho solo le falta mejorar el tiro de 3 y el tiro libre no es necesario tampoco el tiro libre sí no es necesario yo creo que es más necesario que esté en el rebote ofensivo para cuando tienen los demás que seguramente van a fallar que por cierto cogió ayer capturó 8 rebotes de los pobres reboteadores de la liga es que el juego interior es que no tienen al juego interior es que tienen a Dwight Powell y a Christian Wood Maxi Gleber parece que está al volver sí pero McGee no cuenta para para aquí por eso no lo cuento pero Dallas lo va a pasar muy mal y ya salió Jason Kidd que ha dejado unas declaraciones bastante atacando bastante a la plantilla no sé yo cómo va a acabar esto Kyrie Irving estuvo desaparecido ayer sí bastante mal típico en algunas ocasiones de eso de Irving sí por eso no sé cómo va a acabar la cosa yo creo que Dallas es uno de los equipos que va ir para abajo y no lo parecía pero ayer me dejó muy malas sensaciones pese a irse 27 puntos arriba que de hecho solo se van arriba cuando les entran los tribles porque no tienen otra alternativa pero es que cuando no les entran es que son un equipo tan indefenso que no sé no les veo futuro si se meten en playoff yo creo que en primera ronda se irán para casa toque quien les toque yo les veo bien les veo un buen roster me gustaba más antes fíjate pero es muy descompensado para playoff si no tienes juego interior en playoff te van a comer el banquillo es muy flojo también pero al final en playoff lo que cuentan son los Donchie y los Irving que tengas en el equipo básicamente si pero ayer ya se le vieron mucho las costuras y a la hora de pararles a Irving y a Donchie que se ha visto que poniéndole un gran defensor encima a Donchie no tienes que hacer ni dos contra unos ni tres contra unos ni zonas que se le puede medianamente parar 3-4 3-4 llevan de balance con Irving y Donchie jugando juntos perdiendo un partido contra el craven todos la mapa caliente perdón perdón desde que Irving llegó a Dallas 3-4 porque Donchie se ha perdido un par de partidos se han ido alternando han debido a jugar 3-4 partidos yo ayer en Movistar hicieron una una reflexión de decir antes con la plantilla anterior pues cuando no estaba Donchie sabías que perdías ahora tienes a Irving y cuando están juntos pues al final tampoco estás quitando muchos puntos o muchos tiros a Luca prácticamente tiras lo mismo y estás añadido a Irving y estás quitando tiros bueno lo que hacía Diggie Wynn y algún tiro ahí a los demás entonces lo que pasa que joder si van 3 o 4 partidas habrá que dar tiempo a lo mejor no les da ni tiempo a tener un buen fit en lo poco que queda pero para algunos playoff pongan ahí a todos ahí a defender a los Green Bullock han perdido a ha caído a Finn Smith este lo mejorcito de su alero ese que era un alero muy bueno defendiendo y luego tiene a Gama así que le ve también lesionado pero bueno yo no les veo un mal roster es que no es un mal roster pero creo que no es suficiente si quieres pelear playoff bueno depende quién le toque en la ronda también pero es complicado para mí ahora les falta un defensor bueno han hecho el trade ahora última hora pues deprisa y corriendo y les ha faltado pues la guindo porque claro con Magui para cerrar no cuentan Marky Morris tampoco va a contar David Bertrand tampoco entonces al final Clever está lesionado al final se les ha quedado un roster como muy muy justito y es lo que peor lo que peor les veo pero bueno han optado por esto yo lo hubiera dejado como lo tenían me gustaba más es que son el último equipo de la liga en tiros de dos en intentos sí sobre todo tablero rebotes intimidación ese tipo de cosas para que os hagáis una idea tiran 40,7 tiros de tres por partido y tiran 42,7 tiros de dos por partido o sea solo tiran dos veces más de dos que de tres es que no tiene no tiene plan B no es un equipo hecho por y para el triple a lo que haga Luka claro al final Luka se la chupa o entra y si no por doble el balón a los tiradores del lado débil y ya está el equipo está hecho para eso para jugar andando a ritmo Luka aparte son el último equipo en rebote el penúltimo equipo en asistencias el tercero por la cola en tapones no sé es que si no tienes consistencia de bajo canasta en playoff lo pasas mal lo pasas mal por eso se ha entrado a Maui pero no sé si es que no le gusta a Kit o qué prácticamente no está contando nada de este año no no y sorprende porque el año pasado en Phoenix hizo una buena temporada sí yo creo joder creo que ya lo hablamos que nos gustaba yo creo que a todos está disfrutando esta temporada ocho minutos de media una preguntita que le voy a decir a bueno a Chris pero a todos el trade que se lleva rumoreando de Irving por bueno un sidan trade sería por Irving con Acino y Davis ¿cómo lo ves? nada nada al final lo de Irving yo creo que es como lo de Mbappé va a estar sonando va a estar sonando y al final nada y yo prefiero que no venga yo prefiero que no venga porque también se está rumoreando lo que dijo Ángel de 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 Phoenix ¿no? que se reúnan de nuevo Durán y Irving a Phoenix pobrecito los de Phoenix que Ramon T. Williams después de ver lo que ha liado en Brooklyn eso de que no sabes cuándo te van a pedir el traspaso no sabes si uno va a ir a jugar si el otro va a ir a entrenar pero Chris ¿tú crees que a alguien le importa la opinión de Monty William en Phoenix? bueno bueno hace lo que quiera Durán y un poco Booker y ya está sí un poquito si Durán dice que Irving sale por la puerta a Chris Paul a las penas de temporada estamos hablando de Chris Paul ya hemos dicho que Chris Paul ya juega a sus mejores 300 partidos ¿no? sí pero que no fíjese que es un tío con periquil que tiene peso quiero decir bueno si queréis le damos ya a la conferencia a oeste ya vamos con lo gordo o si quieres hacer un poeter entre medias o como tú quieras vamos sorprende un poeter que pasa que vuelve con ganitas vete contando Daniel ok hay gente lo que nos están escuchando en ebooks o cualquier otra plataforma los invitamos a la plataforma de Twitch tiempo de 3 básquet vamos a jugar Pottel es un clásico la semana pasada nos fue muy bien ya estamos cerrando rachas tirando triples mejor que los maps en sus mejores momentos vale bueno si le atinamos en verde estamos bien amarillo más o menos y blanco es que estamos muy perdidos ocho oportunidades y vamos a empezar alguna lección para empezar si pon al tapado pon al Jared eso va en partido puede ser ¿a cuál? ah vale vale y al final ¿qué le pasó a Lebron? que salió cojeando del partido ¿está lesionado o es que no he leído nada sobre eso? pisó hizo una penetración y pisó mal y bueno y salió bastante cojo veremos si dicen algo en el próximo reporte yo creo que mañana contra Memphis no jugará y encima es back to back o sea tienen Memphis y luego tienen que ir a Oklahoma veremos si juega alguno de los dos o ninguno ok muy perdidos el Jared no nos ayudó nada muy buen partido contra Madrid pero aquí no nos ayudó mucho pero bueno es del este es joven ¿no? es joven y llevará el 1 o el 0 el 1 o el 0 y es bajito bueno es forward tampoco pero los Wanderly es el 2-0-3 ¿no? algo así ¿Tairis Maxi? de más y bajito ¿no? no pero ponlo venga a ver Maxi vamos por Maxi aún es el 0 es forward bueno va a ser no es no es del Atlántico y lleva el 0 también que joder quien lleva el 0 por ahí el 0 la otra vez que fue el 0 fue Kevin pero Kevin ya no explica porque va a ser 42 22 años con el 0 en el ESO son muchas pistas ¿eh? sí pero es el problema es el número que no muchos usan el 0 ya sí estoy pensando en este joven no lo voy a llamar 22 años ¿del Magic? no el Indiana Jalibarton Jalibarton no Jalibarton es el que lleva el 0 no Mathurin no Mathurin no es el doble 0 no lleva el Nembran Nembran eso es el doble 0 división central no Mathurin pero es de los Pacer desde los Pacer pero pues sí pues sí el benedicto no estoy diciendo estoy diciendo utiliza el 0 el 0 de Indiana Jalibarton es Jalibarton es Jalibarton es Jalibarton sí sí hablamos muy bien Jalib ajá el primero muy bien ya está iba a ser el tercero gente pero la pensamos entonces la pensamos demasiado SAC SAC tiene la culpa pobrecito ¿qué culpa tiene el SAC aún? toda toda porque Sacramento va en tercero ¿cómo tiene la culpa? qué vale qué vale bueno pues vamos a ordenar esto ahora mismo está así hay que ir apuntando bueno pues he hecho tres columnas los que están ahora en Playoff en Playin y ni pueden ni quieren ¿no? casi debería ser al revés bueno el puesto 15 fuera fuera in lo hubieras puesto pero así que tenemos que votar bueno 14 y 15 está claro ¿no? sí sí vamos hay que definir quién es 14 y quién es 15 los Spurs llevan he visto ahora mismo 15 o 16 partidos consecutivos perdidos sí estamos en récord negativo muy bueno vamos bien o sea está está la lucha difícil entre Spurs y Rockers es a matar esa lucha de por el Víctor está dura esa lucha está dura pues yo creo que San Antonio está todavía peor que Houston pero nos recibimos 71 puntos pero tú ponlo en peor que Houston por roster por roster sí por roster lo han hecho muy bien oye y vendieron al Pottel y Pottel muy bien en Toronto muy bonito y eso aunque fíjate estoy mirando la clasificación está por encima San Antonio pero esa racha que tiene no es única es única está agarrando ritmo que por cierto Spurs me acuerdo que le ganó esta semana alguien no recuerdo quién le ganó pero era equipo grande era equipo grande el que le ganó que ganó Spurs no o sea que le ganaron a Spurs por muy poquito pero bueno eso está claro que es Spurs yo creo que yo creo que San Antonio queda el último no sé si pensáis lo mismo desgraciadamente tengo que decir que sí yo por apoyar a Daniel venga vamos Spurs último es Spurs no perdamos más tiempo con esto San Antonio y Houston en el 14 vale 14 bueno ahora nos viene actualmente está Oklahoma con 28 32 a medio partido los Lakers o sea que tampoco que juegan esta semana por cierto partido casi de finales para los dos equipos muy importante bueno Chris di algo tus Lakers quieren y pueden mis Lakers se van a meter entre los seis primeros bueno o sea que ves a a los Thunder puesto 13 o los Thunder o dependiendo de lo que le queda a Zion Williamson es que estoy por meter hasta los Pelicans es que están fatal pero fatal pues Pelicans me lo he abierto aquí para mirar la fecha exacta que pone la lista de lesionados y de momento pone 14 de marzo dos semanas más prácticamente se va a perder la temporada regular va a llegar para jugar el partido del play-in con suerte ocho o nueve partidos más sin ensayo Shea está lesionado también si no me equivoco en Oklahoma pero no sé yo si Oklahoma va a querer competir sí yo creo que no les interesa mucho ya yo creo que han visto lo que hay yo creo que les ha gustado lo que hay porque han hecho muy buenos partidos pero no creo que les interese si están en reconstrucción no les interese meterse en play-in o pelear por meterse en play-in sí yo creo que Oklahoma y a Sander sí Oklahoma puede ser sorpresa pero pone el Tander sí no no a play-in no pero de que le puede quitar un puesto a un décimo o sea no décimo pero del décimo pasarle un segundo una derrota puede pasar o sea que le quite el puesto no de quitárselo directamente sino que tome otro equipo del décimo pero déjalo ahí suponiendo que el Iker suba que yo creo que estamos todos de acuerdo que va a subir ¿cuánto? ahora discutiremos ah bueno qué bueno que dices eso sí bueno ahora viene un grupo de equipos los Jazz Minnesota Pelicans Portland y no sé los Lakers tienen el cuarto calendario más fácil del oeste eso es un dato importante sí pero bueno pero también por ejemplo de los Mavericks que son el sexto a Lakers que son el 12 es que hay dos victorias y media tres dos y medio ahora mismo hay dos y medio y contamos que de los calendarios más complicados que les queda en el oeste los tienen Portland Minnesota y si no me equivoco Utah estos tres tienen el calendario más complicado del oeste mira lo he abierto el tercero es Minnesota cuarto Sacramento Sacramento eso perdón séptimo Portland octavo Warrior noveno Clipper y bueno décimo Phoenix y entre los fáciles el más fácil el 30 Memphis y el 28 Pelicans y 26 Lakers bueno yo creo que lo que de los cuatro que están en place yo creo que el que está claro que va a bajar es Utah y ojito Minnesota Minnesota depende de Edwards mucho pero yo creo que yo apuesto que o Minnesota o Pelican se quedan fuera para Minnesota es un palo duro quedarse fuera después de el traspaso el palo ya fue cuando hicieron el traspaso o sea ya ya pero tú ya clavaron el ataúd después si no quedan en play-in es ataúd tú tú crees cuando intentas hacer un traspaso por mover aunque hayas dado medio equipo pero tú entiendo que la propuesta que es para dar un paso más hacia adelante porque es que llevan creo que son dos o tres temporadas quedando octavos de la no en temporada regular octavos novenos pero la temporada pasada yo creo que hicieron buena temporada sí 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 y cuando tu mayor estrella es un pivot es que no tiene sentido no 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 que no tiene ningún sentido o sea si a mí me dices cuál es el peor traspaso de los últimos cinco años te digo que de Gober no de los últimos 20 bueno 20 no porque no tengo tanta memoria hacia atrás pero de los últimos 5 entre 5 años es Gober es complicado encontrar a peor que lo de Gober muy complicado sí pero bueno estaréis de acuerdo que es que es de los peores traspasos de 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 del historia del NBA del historia del NBA porque también está el traspaso de Bill Russell aparte que es uno de los peores traspasos es que creas un precedente peligroso por todo lo que ha dado Minnesota por él porque ahora ahora me viene a la cabeza el traspaso que hicieron Brooklyn y y Boston con Kevin Garnett que le dieron el oro y el moro a los Celtics y que gracias a ello tienen a Tatum y a Jalen Brown por ejemplo sí 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 no pero este es peor no sí sí obviamente es peor es que encima el problema es que no hay mejor ahora te quedas ahí nosotros tenían todavía unas gotas que exprimirles es que este no tiene gotas ya está muy exprimido claro es que este no se puede exprimir porque no hay pero aparte que tiene tiene contrato garantizado hasta bueno hasta la 24-25 y luego tiene una opción de jugador de 46,7 millones en la 25-26 es que la va a coger tú crees que que la va a soltar o va a decir me voy a ir al mercado de agentes libres no y luego tienes en ese mismo año tienes a Karl Lanzoni y estamos cobrando 54 millones y ya se te hizo todo el equipo cuando jugó en tus dos en tus dos cincos ya se te van 100 millones y le vas a tener que pagar una mortera a Lanzoni Eduard si quieres que se quede cuando realmente yo creo que es el futuro de la franquicia ¿no? sí Antonio sí lo mejor que tienen ahorita que pueden defenderse no sé muy mal muy mal y repito volvemos a la clasificación para mí Minnesota tiene números para quedarse fuera de todo yo Minnesota y bueno Portland y Utah fíjate el tema de Utah es que no sabes exactamente qué día llevan pero lo suyo sería que empezarán a dosificar minutos de esta gente para bajar para tener algunas opciones más ¿no? de lotería mira yo voy a bajar siento sincero al jazz y a los pelicans si meto no, no voy a bajar los jazz y voy a meter a Portland me gusta Damien Lill me caí bien sé que lo va a lograr Damien Lill pero entonces no sube los leques no sube los leques no, puede, puede claro tendrás que bajar dos hay que poner el puesto 12 y el 11 que quedan fuera ah bueno votación el 11 o el 12 en el que era Utah Jazz al menos por mi parte en el que quieras y yo a Minnesota lo meto abajo me da igual el puesto el 11 o el 12 es diferente está fuera pone el jazz voto por jazz también voy a dar un dato estamos fuera hasta el día de marzo eso son 10 días 7, 8 partidos más sí, pero va a tener que coger ritmo porque lleva lleva meses fuera no va a ser llegar y rendir bueno aquí lo normal es que los Utah caigan al 12 yo creo que eso es lo relativamente normal o más sí sí, porque sí, porque yo creo que es el único equipo es el único equipo de los que quedan que no tiene interés en competir no tiene que tener interés en competir por eso yo me imagino que darán muchos minutos a los jóvenes y menos a Clarkson y estas cosas pues para para ganar un partido menos les interesa realmente incluso a Oklahoma les puede llegar a adelantar en un momento entonces ahora hay que pensar quién queda afuera porque es que Portland claro tú piensas en los 71 puntos de la noche porque Portland es sorpresita porque a veces dices no, no van a ganar y te ganan pero claro sí, pero claro ¿a quién ha metido los 71 puntos? a las monitas de la caridad pero yo creo que Leland no es un tío que se rinda aunque esté a 4 victorias Leland fulminó a los Clippers en play lo que sí rompió a todo el es que ese problema es Leland o sea Leland es muy es muy top el problema es si le va a alcanzar de aquí hasta llegar hasta allá la victoria el problema está en 32,3 puntos de Leland esta temporada es que está es que está un partido de Pelicans sí, bueno es que al final está todo apretadísimo al final aquí un equipo pierde dos partidos o tres seguidos y se va al pozo y gana dos o tres y se mete en la pelea por el playoff pero al final lo que tenemos que tener en cuenta es qué equipo es capaz de no encadenar una racha de derrotas yo creo que Pelicans puede encajar una racha de derrotas Minnesota también Utah también y Portland también Máxima sí, Máxima Máxima entre ellos ahí está ahí está ahí está ahí está ahí se decía el décimo el décimo ahí está no descartes que sepa decidir ahí sí, porque si son tres Minnesota Minnesota ha jugado uno con Porla y otro con Pelicans un partido pues bueno pero tres partidos son muchos yo dejo fuera de estos a Utah bueno quedemos claro que Utah es 12 o más abajo no se sabe yo creo que quedará por encima de Oklahoma Utah pues ahora mojaros otros dos yo puse por tanto adentro pero es que como te dices es que depende mucho porque imagínate que los Portland le ganan dos a los Pelicans y los Pelicans es que ya depende mucho de las ecuaciones sí y mañana se te lesiona uno uno de 15 15 días o se te lesiona a Lina y ya te voy a decir automáticamente pues ya ya vale sí, ya vale pero ahora que lo pienso la otra vez me puse a recapitular un poquito el ENO y dije no era más bonito ocho equipos y esto lo del Pelicans ya no, no está bien mola lo del Pelicans es un acierto por parte de Dada Silver vamos sí, sí de lo poco bueno de lo poco bueno que ha hecho así tenéis implicados así tenéis implicados ahora mismo 12 equipos no? más o menos 12 14 equipos en este caso incluso 13 menos 14 15 claro porque yo creo estoy convencido que la gente los chavales de Oklahoma quieren entrar en playoff pero al final también por contra el tema este del del Pelicans sí que es cierto que involucras a más equipos durante la temporada regular y que luego te lo juegas todo a uno o dos partidos pero tú puedes coger un equipo como Oklahoma te hace los dos mejores partidos de la temporada gana se mete en playoff y luego en playoff pues un 4-0 y para casa un 4-0 fácil y para casa que es lo que que es lo que viene pasando en estos últimos años los equipos que vienen de play-in se clasifican de play-in 4-0 como mucho 4-1 y para casa Pelicans Pelicans el año pasado entre el play bueno sí Pelicans sí pero se jugó muy bien bueno pero aquellos Phoenix ya se les veía que perdían fuelle los Phoenix el año pasado se les vio con Dallas bueno entonces ya me he perdido yo he dicho Portland ¿tú cuál lo habías dicho? yo he dicho los tres que hemos tenemos dicho Houston San Antonio Oklahoma Utah y y antes que Portland yo meto a Minnesota afuera yo dejo fuera a Minnesota a mí mi duda mi duda es esa pero bueno yo voy a decir Portland yo sigo apostando por Minnesota afuera pues cuando venga Daniel pronto se queda Minnesota afuera o SAC o alguien que esté viendo el programa vota si se puede votar a ver claro es que encima lo que pasa es que yo creo que una vez que se incorpore Towns si se incorpora pues le puede dar un empujoncito de última hora qué día estoy mirando qué día habíamos dicho el día de marzo el día de marzo habría que saber si eso es real o no porque claro Minnesota es el tercer calendario más complicado entonces eso también hace pero Portland es el séptimo o sea que tampoco hay mucha diferencia entre calendario vale pues nada no nos entretenemos Minnesota y que de hecho Minnesota juega mañana en cancha de de Clippers con el renacido Westbrook sobre todo el renacido Westbrook va a ser eso si porque mira es que lo hemos comentado al principio del programa que como Kauai jugó 50 minutos el partido este de las dos prórrogas pues ahora tendrá que descansar dos partidos consecutivos que no está acostumbrado a jugar tanto Kauai lleva una racha de 20-25 partidos que de cada 5 descansa uno juega 5 descansa uno juega 5 descansa uno o sea esta semana le toca descansar bueno lo mismo gana Minnesota Daniel como hemos visto que te has te has largado para no mojarte no no llegó mi mujer pero ya ya quedó tu mujer tu mujer bueno pues hemos dejado fuera Minnesota en tu ausencia ¿metiste a Portland? ¿metimos a Portland? no tú muy bien tú muy bien si te vendí bien al Dane como tú al Noel bien hecho ahora estamos votando por el puesto 10 ¿tú cuál quieres Daniel? quizás está Minnesota Minnesota están fuera de ahí en principio el 10 tendría que ser Portland ¿no? sí tendría que ser yo sí para mí sí ahora no te aguanto sí Portland o Pelicans ¿no? hay muy igualado entre los dos como comento pues es que hay tres partidos o seis o sí puede ser cualquier de los dos yo voto por Portland Pelicans bueno la verdad es que tú te vas a la clasificación y andan todos por esta zona 4-6 5-5 en los últimos partidos menos Lakers que ahora ya han subido a 6-4 va un poco hacia arriba todos los demás andan por ahí como muy igualados sí sí o sea Lakers es lo que hemos dicho antes 4-1 con en pista o sea en principio y Bombamba sin jugar ¿no? esto Cris ayer jugó unos minutos pero viendo que cómo jugaba Dallas como te plantea el partido Dallas es innecesario que juegue claro tendrás para equipos que tengan pibos grandes y tal es que el equipo que se ha montado le queremos apañado ahora tiene tiene muchas variantes ahora tiene mucha profundidad el banquillo y bueno ya tocaba por fin disfrutar después de 3 años de un equipo competitivo bueno bueno y ahora que dices de Pelinka porque la última vez que hablamos contigo de Pelinka lo querías echar no recuerdo yo esa conversación yo creo que nadie está en este 3 deadline puede decir nada malo de Pelinka menudo treinero como les ha engañado todo sí no es que se ha hecho en dos días medio equipo nuevo sí sí y quitándose lo más difícil a Westbrook y a Beverly y en principio ganando en todos los intercambios eso es difícil porque puedes decir bueno trago con uno y gano en el otro pero es que en principio ha ganado en todos igual Hachimura perdón Ángel igual Hachimura está dejando un poco frío pero bueno te quitas a Nangue tampoco jugaba yo creo que yo creo que Hachimura yo creo que también la llegada de Baderby yo creo que también la ha quitado minutos y protagonismo porque yo creo que los dos primeros partidos que juego jugó bastante y jugó relativamente bien sí sí pero a raíz de estos cambios es cuando yo creo que ha sido el perjudicado porque era titular tenía minutos y ahora ha pasado a segunda unidad pero es también un buen jugador de rol o sea yo creo que te va a aportar puede ser perfectamente un séptimo jugador en la rotación bueno entonces a ver décimos Portland yo sí pues venga tres Portland Chris sí Portland sí Portland venga Portland novenos Pelicans yo creo que sí que no le va a dar la gasolina para más arriba no porque Zion llega tarde Zion pero ojo a Pelicans en playoffs si se clasifican bueno como vuelva como vuelva Zion y tal a quien le toque Pelicans va a ser un problema también es que hace un mes y medio estaba segundo un mes y medio más o menos hasta que se le suene Zion estaba segundo y sin Ingram en su momento ahora tendrá el playing 7 contra el 8 9-10 jugaría con Portland o con Minnesota entre los tres se jugaría en la primera ronda del playing y yo creo que la pueden pasar perfectamente con Zion sí mejor equipo Pelicans que Portland o Minnesota bueno ahora viene lo complicado ¿no? el noveno no el octavo el octavo el octavo el octavo el que ya tienes a los Lakers a Golden State alguno que caiga de arriba a Dallas ¿no? a lo mejor como hemos dicho a lo mejor cae ¿no? yo creo que aquí va a depender ya mucho de las lesiones que haya equipos como Clippers que en el caso a algún jugador y calendarios yo me meto a Dallas el octavo a Dallas sí si Warwick si estoy mirando hasta cuando está Carrey es 2 de marzo según esto ah bueno juega dentro dos días sí y esto ya sí que se van a poner las pilas en un ratito sí ya sabes yo voy a poner a Dallas también en el octavo y a mí me cuesta ver hasta abajo ya pero yo por ejemplo veo como está todo tan igualado yo por ejemplo veo al Lakers lo voy a decir abiertamente en séptima posición no lo veo en pre-off directamente y es que a Gordon este sí que le veo sexto a lo mejor sabes porque ya cuando empiece el carry Dallas tiene un calendario con los octavos sí está complicado su calendario bueno contra Pacer esta semana y luego contra los Sixers así que Sixers sin poste pues nada pues ponemos a Dallas yo le veo más arriba era bueno sextos Ángel lo ves ahí donde están ahora mismo sí también también estoy de acuerdo que les va a ver es que Dallas es un equipo que jugaban en torno a un jugador y ahora es en torno a dos les tienen que costar unos partidos a adaptarse además yo creo que el año pasado Branson cuando juega con Branson le cedía el protagonismo a a Don Cid en este caso pero es que Irving no es de ese tipo de jugador no o sea no es no es bueno podríamos decir en mejor escenario Dallas sexto en peor escenario pero en realidad porque en el séptimo octavo ahí está más o menos también a ver Lakers 64 estamos hablando de 20 partidos 20 partidos ver cómo está Lebron es lo importante ver cómo está Lebron hombre los Lakers para hacer si le quedan 20 partidos ha dicho Ángel a los Lakers 21 partidos personalmente a tú le queda por ahí 21 pues si puede hacer un 12-8 o un 13-7 algo así 14-15 victorias la van a ganar eso es un 75% la apuesta es fuerte Cris si yo la última vez que estuve optimista aquí con los Lakers dije 58 victorias y ganaron 33 la última vez que viniste dijiste esperemos que Lillard no nos gane y pasó lo del día ahora lo esperé pero claro nos ganó veis la caída de Dallas quién es otro que se queda fuera yo Ángel no veo la caída de Dallas yo veo que el resto de equipo sube que es diferente yo creo que Dallas se va a mantener más o menos en su mismo ritmo de victorias al 50% pero yo creo que el resto va a subir pero Golden State va a subir Lakers va a subir y eso lo va a dejar fuera yo como séptimo yo veo a Lakers yo veo a Clippers pues ya lo ves ya Kauai ya no te saluda pero es que nunca pero es que ni me sonríe Kauai yo quiero una sonrisa de Kauai pues mira pues ahí a ver que veis vosotros ahí en el séptimo vamos estoy echando más o menos cuentas es que Kripper me que está todo tan apretado ahí que es complicado Kripper depende de qué quieran hacer pues si van a full y se van a quedar o se van a subir poquito pero si van a motante o van a bajar es que Kripper ahora mismo está a un partido es de la séptima plaza o sea no es nada loco pero tú Chris lo ver con otros ojos porque está en Kripper está Westbrook ¿Quieres que bajen? no quiero que bajen es que por ese motivo van a bajar es que no hay más es que no hay más ayer Westbrook ya no jugó ni el último cuarto ni la prórroga por algo será yo voy a votar por Warrior en mi opinión personal se me hace difícil Lakers el sexto pero es que el problema es Curry o sea Curry es Bribón y Thompson trae mucho nivel no quiero pero con el séptimo se lo leí como pues dos Lakers uno Creepers y uno Warriors pues Lakers Lakers séptimos pero pueden quedar sextos si, si, no si yo creo que aquí hay aquí cinco posiciones que muy apretadas bueno entonces sexto de los de aquí de la derecha de ni quieren ni pueden ya están todos puestos si del Plain también no puede bueno del Plain quedan los Warriors porque hemos metido a Dallas octavo sí sexto Clippers para mí y Sagramento le veis que va a aguantar todo este tirón aunque lleve unos partidos de ventaja tiene un buen tiene un margen a un Sagramento de tres, cuatro partidos están benditos no sé por qué pero ganan partidos que ni yo me lo crean están benditos yo creo que la bendición se le va a empezar a acabar en playoff por mala suerte probablemente pierden en la temporada cuarto peor calendario pero claro tampoco lo veo tan complicado un partido Boston uno de los Bucks uno Denver uno de Nueva York y dos Fenix está ahí difícil como que no está complicado eso sí entre los complicados está Nueva York que está agarrando a Pacha que le programa perfectamente bueno sextos yo ahí estoy dudando entre Clippers o Warriors la verdad yo voy a decir Warriors porque ya no nos hubiera dicho más abajo venga pues yo voy contigo Ángelo yo Warriors también digo bueno Warriors sí venga Warriors sextos y entonces Quintos son los cinco que quedan sí los cinco que quedan arriba son los que hay Cris entiendo que Quintos dirá Clippers sí claro es que pero habla del rencor yo lo sé pero rencor ¿de qué? pobrecillos y me dan hasta pena el rival de la ciudad yo fíjate que Quintos voy a poner a Sacramento en el peor escenario sí es justo Sacramento están a dos partidos y medio sí me gusta esa opción ¿estás convencido o no? sí sí pero es que tiene un calendario no te voy a decir la neta muy difícil los próximos cinco partidos además estoy viendo aquí que los últimos partidos van 6-4 ganando penitas ganando penitas sí pero es que van todos 6-4 5-5 por aquí o sea que es que salvo Denver que va a 7-3 sí sí que entiendo que todos pensamos que va a ser el primero sí y Memphis pues segundos por la diferencia que lleva más que otra cosa bueno bueno espérate espérate un partido y medio un partido y medio ¿de quién? de Sacramento de Sacramento pero sí le estamos diciendo que va a bajar sí 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 contar los 10 de Fénix son cuatro y medio a Fénix San se aguantará eso bueno cuando llegue el momento bueno entonces quinto Sacramento ¿no? en la peor en el peor caso sí y en el mejor tercero no tiene límites tercero no tiene límites bueno está todo de Sacramento sí sí vale cuarto nos quedan Denver Memphis Fénix y Clippers yo ya no digo nada no venga yo aquí ya estoy con Chris Clippers a ver lo mejor que pueden esperar Clippers es un cuarto no más no es tan creíble más de tercero no es creíble es muy regular a ver hay que ver también cómo se adaptan a jugar con Durán ¿no? con Fénix y tal pero bueno yo creo que sí que hay Clippers oye Ángel ¿cuánto es la diferencia de partidos de Kings y Fénix? tres partidos ah entonces ¿por qué quinto? ¿cámoslo es en tercero? ¿son mucho tres partidos? sí pero yo creo que Durán ya juega ya esta semana ¿no? sí sí pero vamos a ver qué tal uno de marzo sí uno de marzo obviamente a ver yo creo que ahora ya tienen está jugando Booker está jugando Chris Paul Durán pone sí ya decisión previa al partido pone es que esto es demasiado demasiada artillería ¿no? con Durán y Booker fue una temporada regular y décimo más difícil o sea que tampoco uno tiene dos partidos con Denver que ahí van a estar interesantes ¿no? pues a ver un poco el nivel dos con ahí está ahí se decide el tercero y el cuarto o el quinto esos dos partidos esos dos partidos van a ser clave para ellos uno Dallas bueno ¿cuántos contra los Lakers? ¿no tienen cuántos partidos tienen contra los Lakers? sí tienen dos partidos contra los Lakers también muy importante partidos bonitos partidos que están puestos como partidos fáciles ¿cómo que como partidos fáciles? o es que es malo claro porque la que estoy haciendo en los Lakers es muy baja ahora no 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 la clasificación actual de los Lakers favorece a eso claro una cosa es la clasificación otra es la realidad pero no hombre la realidad hoy en día de los Lakers es que están fuera de playoff o sea fuera de playoff otra cosa es que la proyección sea mayor pero los números los fríos números son los fríos números sí sí los números son los que están en el puesto 12 es un partido fácil claro teórico claro porque tú puedes a lo mejor haber ganado los últimos 10 pero si estás en el puesto 13 pues eres un rival sencillo entre comillas ¿no? pues tú fíjate Fénix estamos diciendo tiene como dos fáciles dos con los Lakers uno con Dalas uno con Clippers dos con Oskin uno con Filadelfia uno con Vax y dos con Denver no está tan fácil no está tan fácil no, no tiene un calendario chungo, chungo los Fénix entonces Kings puede carter ¿sí? bueno no, no es cierto le ganaron los dos Fénix no bueno pero ese va a haber el nivel real de estos de Sacramento sí contra los Sun sí contra Lakers se debe saber el nivel bueno dado este calendario más del tercero no suben no, no es muy difícil además están de Fénix ¿cuánto están? de Fénix aquí están a tres partidos perdón de Memphis de Fénix están a tres partidos 5,5 a 10 ¿no? 4,5 ya marca ya marca aunque sean 21 ya marca bueno pues Memphis segundos y entiendo ¿no? sí y Denver primer primero primero y le van a dar otra salud un EP a Jokic madre mía seguramente pues si se lo dieron el año pasado quedando sexto este año con mejores números y queda primero sería un wrong si no se lo va y encima promediando triple doble pues es que y les cae bien pues está claro vamos pues con esto nos quedaría nos quedaría en play-in unos Dallas Lakers fácil lo ves fácil vamos a ver cómo llegan los dos equipos ¿cómo lo ves Chris durante este enfrentamiento? ahorita ganarán el Lakers igual igual llega si Kyrie Irving se pone la equipación de los Lakers en vez de la de Dallas se equivoca de vestuario ¿no? hola amigo te voy a dejar que pases Lebron no hay problema yo para mí los caramelos en play-off en el oeste son Sacramento y Dallas para mí son los caramelos de primera ronda de los equipos que a priori van a quedar arriba que yo creo que Dallas va a bajar aunque Sacramento va a estar ahí pero para mí son los dos caramelos del oeste y la otra eliminatoria Pelicans Portland que con Sion parece más o menos decidida pero si no es complicada vamos a ver cuánto le duran sin lesionarse Sion porque tiene un registro medio feo Sion cuando van a llevar los play-ins que algo le pasa muchachos va a estar bonito ese duelo McCollum contra Lillard histórico bonito y luego habría un Dallas Pelicans siempre tú ya estás diciendo que Dallas gana a Lakers no acuérdate que el perdedor del séptimo se enfrenta perdona perdona sí sí si yo le hago caso hombre yo creo que en New Orleans Portland dependerá de lo que habéis dicho mucho de Sion si el Sion juega pues yo creo que tendrá que ganar pero si en Sion yo le veo muchas opciones a Portland si Sion no llega a volver no vuelve te para regular probablemente no pasa probablemente se meten exacto y se metería el undécimo que hemos dicho Minnesota pero bueno entre Dallas y Pelicans es que Sion les puede hacer un destrozo en la zona y luego José Alvarado defendiendo ahí a Lukita yo creo que se metería Pelicans como octavo si pasan Lakers se enfrentarían a Memphis bonito bonito luego tendríamos un Clipper Sacramento en primera ronda y Phoenix contra Golden State Kevin Durant contra Carrion muy bonita serie ¿verdad? y Nuggets ¿quién dijimos que ganar? Nuggets Pelicans Nuggets Pelicans Benfield Laker y Denver y Pelicans yo creo que Pelicans y sería si Dallas no pasa playoff pues desgraciadamente una de las peores decisiones nominadas a los Guillermo Aguart bueno unos playoff bonitos el oeste que después del cierre mercado ha dado un giro total de mucho movimiento y para bien da gusto porque se ve un poquito un poquito más de competición un poquito sí porque está un poco aburrido el oeste muy poco nivel y tal y ahora se han igualado un montón los equipos de otras formas contender contender ¿a quién veis del oeste? Denver ahora lo de siempre o la aguantaréis lo aguantará bueno yo creo que Denver se ha reforzado muy bien el mercado ahora de de febrero ¿no? necesitaba un pivot se lo ha dado a los Lakers ¿no? lo ha adquirido lo ha adquirido no se lo voy a decir como tirado sí, sí, sí y necesitaba también un pase y han cosido a Ray y Jason también o sea que mejor o peor pero Thomas Bryan y Ray y Jason le genera mucha profundidad de banquillo con Denver serios yo veo a Denver y a Phoenix no veo a Phoenix no veo a Phoenix no veo a Phoenix sí, puede ser pues yo te voy a decir una cosa un roster como Clipper o Laker con LeBron y Davis sano es contender muy complicado ganarlos claro pero es que yo no puedo meter a Lakers contender porque no sé si LeBron y Davis van a estar sanos ese es el detalle es que es eso sobre todo Davis está claro que yo creo que en el escalón de arriba tiene que estar Denver, Phoenix y no Chris a Warriors tampoco Warriors van a dar guerra en playoff pero no creo que yo creo que en segunda ronda ya creo que se irán para casa y poco más sí escalón de arriba Denver y Phoenix y yo también es que Phoenix con la llegada del Kevin pues es que ha subido un mil por mil sus opciones y Memphis será como el año pasado que da la guerra y bueno en cuanto le toque uno de los de arriba va a casa en principio sí bueno pues esto es lo que hay que no es poco que no es poco menudo mogollón está la clasificación del oeste que en una semana probablemente el otro directo que tengamos esté muy cambiada muy cambiado desde el doceavo hasta el quinto puede estar muy cambiada la clasificación aquí ya sabe Daniel ganan tres y de tres o cuatro puestos es que y los pierdes y vas para abajo sí bueno pues nada pues ya hemos dado un repasillo al este si quieres poner alguna sección de las que tengáis Daniel o lo que queráis Guillermo Wars para acabar los Guillermos madre mía qué personaje encontré el video y la foto sí, sí, sí es que bueno no sabes tú ayer me encontré el video es que a lo mejor Chris no sabe lo de los Guillermo o sea Wars te lo voy a explicar con gusto de los que están escuchando pero bueno este Guillermo Rodríguez es mexicano claro un gran actorazo gran comediente también muy bueno muy bueno muchachos medir como unos 60 y 80 kilos 80 casi pariente de Shaquille lo mismo en el juego de celebridades Chris que fue la semana pasada salió estar Guillermo y les ofreció primeramente pizza a todos los de la banca de su equipo y comieron pizza les ofreció a Chuck pero Chuck se la rechazó porque no era de una empresa que había aclamado en Estados Unidos curiosamente después como en medio tiempo sacó un balón con alcohol ese balón que ves ahí en la foto con tequila dice además tequila tequila aclaro pues sí alcohol tequila de mexicano muy fuerte entonces y siguió jugando el muchacho dio dos airball y atoscó un balón alias son los Guillermo bueno gente esa es la historia breve de Guillermo un gran comediante de los mejores ahí en Estados Unidos te hace reír porque te hace reír pero bueno en fin vamos a hacer pues bueno Chris sí Chris gracias por estar en el programa gracias por estar como dice Daniel a vosotros que ya el peque ya está dando guerra ya lo estoy escuchando de fondo venga chicos un abrazo un abrazo ángel sí perdón 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 es que nos quería ver ángel en grande porque como hemos estado como media hora en pequeñito entonces miren gente la semana pasada dijimos pues mira el NBA siempre dice y comenta que el mejor mejor nosotros dijimos está bien está bien los premios pero Guillermo Warnein los ha hecho vamos a ser los primeros el Guillermo 1.0 anual lo vamos a hacer hay que afinar los premios porque yo también he pensado eso del peor traspaso peor llenar manager no no los puse así pero al final lo vamos a hay que afinar es una premia ok va a haber cuatro nominados por categoría gente pueden adquirirlos que nos estén escuchando yo creo yo creo que hay categorías que solo se merece una yo que sé peor llenar manager el de Minnesota peor trade el de Minnesota o sea sí pero mínimo que haya dos tres para que voten o sea para que se encuesten tu guita para que sea dinámico la gente vote ok los nominados serán por voz popular y nosotros lógicamente los panelistas premios son lo peor de lo peor hay una canción mexicana que se llama lo peor de lo peor se los recomiendo si quieren checar cultura general los usuarios podrán votar por su favorito a ganador por categoría los del chat los de twitter los que nos dejen comentarios en youtube pueden decir oye yo quiero votar por eso mejor agente representante del peor jugador nominado sabemos quién va a ganar pero no vamos a decir quién no aún pero ahí están nominados mejor general manager estafado le puse diagonal traspaso ya hay una pista peor entrenador de la temporada aclarando no es el peor entrenador de récord sino puede ser el peor que lo despidieron o como lo trataron y ahí va sí porque puede ser el peor entrenador de que tú se esperaba que ese equipo llegase a peligro y se ha quedado y se ha quedado el número 12 peores uniformes gente aguas hay muy feos y va a haber de los peores peores uniformes de la nba y también va a haber peores uniformes de la gilí aguas pero yo para mí el peor uniforme que he visto ese de fila el de amor fraternal no no es verdad va a estar buena la votación bueno bueno el más atracador este va a haber varios elegidos otro que dice que hace en la nba es muy diferente es muy diferente el más atracador a que hace en la nba sí hombre el más atracador será el que cobra mucho para lo que hace para lo que hace sí o ver así es un ejemplo oye va a haber cuatro luego hay que votar pues hay varios varios va a haber varios no no mal el que hace que hace en la nba no lo puse entre paréntesis pero es que hace en la nba el sobrevalorado es muy diferente el que hace en la nba el más atracador y el sobrevalorado porque hay mucha gente que dice no es que el jugador es muy bueno y el más odiado también le puse odiado no tanto de nosotros sino de la liga que aquí no te cae bien y también vamos a tener sugerencias del público entre otros premios peores momentos de la liga tenemos que tener polémica la iremos viendo y afinando esto hay que afinarlo bien pero los Guillermo de Barça van a ser gente va a ser un éxito 5, 6, 7 categorías ¿no? sí 5, 6 categorías que incluso a lo mejor de estas que has dicho esto Daniel agruparlas ah se me ocurrió una peores elecciones del draft del año ese es bueno ese es bueno ese es bueno pero sí nuestro logotipo de premio va a ser esta estatuita de Guillermo así bebiendo tequila en el balón prepárense se la vamos a hacer llegar a los jugadores de Sperna fue un gusto que pasara mira eres el mejor agente por tal le podemos hacer un diploma con la foto de Guillermo la silueta hay que recortarla eso con powerpoint se recorta la silueta se hace bonita tipo la silueta de la NBA ¿no? pero con la silueta pero con Guillermo así muy claro no es cierto ustedes dirán que es cura pero es una sección que queremos implementar nueva para que ustedes también conozcan que no digan que todo lo bonito de la NBA es bonito también hay cosas que tienen que saber a la final de temporada ¿no? que es secret sí porque los premios estos que daban la NBA estos años atrás que hacía como una ceremonia tipo Oscars antes de la final de la antes de la final de la NBA esa ya la han quedado de la NBA sí no, según yo ya no las tan a mí me gustaba más que les dieran el premio cuando estaban en playoff porque este último año lo sacaría en este estadio ¿este último año lo han hecho así? hubo hace dos años que fue en ceremonia y no me gustó yo creo que de Jarden por ejemplo yo recuerdo que de Jarden se lo dio en una ceremonia sí, así fue porque ese sí que me acuerdo yo y yo creo que el siguiente no me acuerdo ahora mismo que fue el MVP también se lo dio en una ceremonia y yo creo que ya en los dos últimos años yo creo que se lo han dado ya cuando ha querido la NBA pues es lo mejor porque al final de cuentas si haces te voy a decir premios muchas veces van jugadores que o ya están de vacaciones o saben que no van a ganar o tú por ejemplo le das el MVP de la temporada regular a un jugador que ha hecho unos playoff horribles y tú piensas ¿cómo le puedes dar el MVP a este jugador que ha hecho unos playoff horribles? y eso la gente no lo entiende es que yo creo que si vas a hacer una ceremonia la tienes que hacer la semana que se está jugando el play-in es lo que hace esa semana por ejemplo otra idea para el señor Silver ahí ya le dimos el torneo que si el draft que se quite lo de la inteligencia artificial de la aplicación nueva que escaneas que te escaneas a ti mismo y juegas el baloncesto que mejore la aplicación no, no les he preguntado de la aplicación pero espero que siga bien que lo dudo yo esta semana no he tenido problemas con la aplicación ¿tú, Ángel? ojo, te hace muy bien sí, sí he visto un par de partidos y digo, mira bueno, sigue habiendo cosas que me fastidian mucho ¿de lo normal? por ejemplo a ver, tú échale acuérdate que estamos con la imagen de Guillermo puedes decir lo que sí te pones un partido que sabes que puedes elegir varios idiomas y entonces los botones de pasar para adelante los segundos o el minuto o lo que sea sale abajo del anagrama de los siguientes partidos que hay durante la noche entonces pinchas y no puedes adelantarlo no puedes darle o directamente no te salen los botones de adelantar o ahí atrasar y para hacer pausa cuando le das a pantalla grande tú es que le exiges demasiado a la aplicación yo es que como me pongo el partido y veo lo que haya o sea, no le di ni para adelante ni para atrás yo lo hago lineal me apetece ver más de un partido que tengo 14 entonces, claro pero en la app te deja ver múltiples partidos o no sí, pero ya es que yo solo tengo dos ojos no, no te pregunto porque no, no yo por ejemplo no sé si deja hacer multipantalla que es lo que yo creo que lo que es eso es mi duda no, yo creo que no yo pongo un partido por ejemplo Daniel pongo pantalla grande en el ordenador y no me aparecen los botones para pasar hacia adelante no, ese es un gran error muy gran error entonces tengo que poner pantalla pequeña otra vez y moverle y dar al botón de adelantar en un tiempo muerto por ejemplo ¿eso es razonable? no no, porque hasta tú tomas el tiempo muerto lo tomas y lo adelantas o tengo algo que hacer digo voy a poner pausa el partido tengo que salir de la pantalla grande para poder poner la pausa para irte a la pequeña es que yo ahora mismo en algunos partidos ya estoy solo poniendo lo que es solo las posesiones lo que es el resumen de no sé si son 35 minutos 40 minutos y es lo que en algunos partidos me lo estoy viendo así en días que tengo poco tiempo pues media hora 40 minutos y te has visto al menos lo más importante del partido por así decir ¿y eso va mejor? yo es que de eso ya tengo que no tengo quejas ya te digo lo dejo y va voy a probar lo de las posesiones además para algunos probátelo con algún partido así que veas tal y ya te digo son partidos que hombre yo a lo mejor entiendo que tú el de Ciudad de Cielo quieras ver entero pero a lo mejor te ves algún partido que te interese un poco menos tipo lo que sé Lakers Houston o algo así que dice me apetece ver a los nuevos Lakers o bueno que sea y te ves el partido un 35 minutos jugando te lo has visto Ángel además yo para cerrar ponme los on fire porque hay muchos hay muchos ya para cerrar y cerrar mejor los on fire venga porque ya es tarde en España qué caprichito macho oh no dice la diapositiva de aquí ok los on fire gente los box 14-0 los Celtics aclarando que tuvieron suerte contra los Six ese tiro fue ahí lo dejo el Nick 5-0 los Hornets no sé qué onda con los Hornets 4-0 no quieren ir por Victor al parecer 4-0 Lakers 3-0 y Kings 3-0 ok KC-03 Minnesota se cae Sports muy bien Rockets trabajando Pelicans se nos cae el hit está raro porque la semana pasada estaba on fire y ahí se nos cayó y los Pistons pues son los Pistons sorpresas de estos Hornets y que están cayendo muy feo los Miami hit otra vez y eso que ya llegó Kevin Love ya está trabajando muy bien porque aquí el único que te puede sorprender es eso es Miami del 0-4 a mí lo que me sorprende es que llegue Kevin Love que ya no contaban en 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 pero pero hizo el último 13 13 13 13 puntos 13 rebotes que muy bien que dice el este que está en varias franquicias dando y no sé qué y ahora llega aquí a Miami y entra en la rotación también pero bueno es que yo creo que Miami necesita jugadores altos entonces yo creo que se agarra a lo que haya a mí también me sorprende mucho los BAS 14 0 bueno me sorprende positivamente bueno sí a ver es que tiene un equipazo da miedo el equipo sí tienen un auténtico equipazo es lo que os decía antes que van moviendo ahí las piezas agregando piezas poco a poco porque claro ahora John English pues al final es un tío que al final genera muchos juegos aunque no parece que no hace nada pero se mueve a su ritmo es curioso cuando se mueve Inglis en la cancha pero muy inteligente sí lo dijimos hace mes y medio cuando empezó es que como Inglis ha un poquito como lo que había estaba en Utah es muy buen fichaje y ahora va y consina a Crowder es un para jugadores aleros altos a la pivota es un grandísimo defensor te metes tus triples han recorrer a Middleton y con mucha experiencia en playoff sí porque ha llegado a final entonces al final es un equipo muy completo con muchas alternativas para el juego de mucho tamaño más que físico mucho tamaño son muy grandes hasta el base te mide casi dos metros con Holiday a mí he hecho un equipo que me gusta mucho llevan aún muchos años ya haciendo las cosas muy bien y parecía que los Celtics se iban a pasear en el este entrecomían lo de pasear y batallaron contra los Sixers fue suerte 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 un final de partido muy chulo pero pero no como queríamos pero fue bonito por ti fíjate yo la diferencia que les estoy viendo a Boston y a Filadelfia por ejemplo es el digamos el pozo de pues ya han llegado a finales muy rodados y Filadelfia pues no deja de estar incorporando piezas todavía sientes que están incorporando pero no van a llegar bueno ya veremos si llegan o no pero por ejemplo ahora al que han traído de charlo pues se llama Daniel pues yo que sé pues le están dando muchos minutos y de esa vez de Milton y no sé qué parece como te había dando muchos bandazos intentar buscar un poco tu rotación ¿no? ya una avería bueno que es dos rivers conociendo tan drástico sí como no confío en los suplentes pues es como bueno ahora me ha llegado a Daniel un juguetito nuevo pues le saco mucho y tal en cambio Boston le veo como un equipo ya pues eso ya que ha jugado unas finales con más posos yo los tres partidos que me parece que ya han jugado ya los tres este año creo que ha ganado Boston los tres y en ese partido de juego muy igual al final se los ha llevado los tres que es lo que cuenta ¿no? sí que por cierto Angel felicitar a Joel el tapón que le hizo a Yamoran que bonito el tapón para ganar ha ponido muchos tapones el de la clavada para ganar tú tú el Joel me parece que puso tres seis tapones agua joquich el Joelito y ya ya le voy a ser sincero que a Joel el MVP ya que sea justo ya tiene dos el jockey ya tiene dos no cae simpático en B a mí a mí me cae bien es malote es malote es malote es malote es malote estoy por carmalona es malote me parece que ahora está muy moderado pero molaba más antes cuando no, antes antes se empujaba golpeaba no, así recuerdo yo bueno ¿algo más? ¿estás buscando la RAID? yo ya tengo la RAID cuando me digáis le doy al gente esperemos esta semana hacer el programa especial de de FIBA si Dios y todo nos lo permite ahí vamos a estar los clasificados al mundial porque si hago un especial aquí una semana te juro que voy a estar hablando unas 2-3 horas porque hay mucho que hablar del mundial así que programa especial probablemente esto o la otra semana hasta ahí bueno pues nada pues agradeceros por venir y y bueno ya los que han estado viéndonos también y ya hasta el lunes que viene bueno hasta el lunes nosotros y Daniel hasta el jueves o el viernes ¿no? vale pues nada pues hasta el lunes hasta el lunes que viene venga hasta luego hasta luego